Aotxa.info 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 ¡Gracias! Erabakitzeko eskubidea, gure eskubideetan oinagizkoena lortzeko bidean. Eta gure eskua luzatzen dizuegu, zuena ere luzatuko diguzuen esperantzan, mugaz gaindi, Euskalegi Osuan gizakate erradoi bat osatu arte. Esto no es una cuestión de abertales. Esto no va ni de banderas ni de identidades esenciales. Esto va de democracia. De poder volver a ser lo que nosotros queramos. Para que Navarra, con V, Nafarroa o Navarra, sea lo que decida la ciudadanía navarra. ¿Qué será Navarra? Es lo que nos preguntamos. Y nuestra respuesta es lo que quieran ser las navarras y los navarros. Nos corresponde ahora construir la base que garantice esa decisión, cualquiera que fuese. Para que sea realizable. Y esa base se llama democracia. La legitimidad que dan las personas al ejercicio del derecho a decidir es la que convierte a esta en una decisión que se pueda materializar. Persona adina erraste ditugu, erabakitza, que hori dagokigun eskubide bat, zeuei dagokistuen eskubide batera esateko. Y es que, más que una dinámica, somos una actitud. La actitud que toma la ciudadanía ante su futuro. Como decimos, cuando nos miramos al espejo y nos preguntamos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer. La actitud de unas personas que toman conciencia de que el futuro está en sus manos, de que está en nuestras manos. A este pueblo le ha llegado el momento de escribir las palabras futuro, juntos y decidir. Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía. Es nuestro derecho y ejercerlo está en nuestras manos. ¡Gracias! 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 Gracias.